Santa Olga amanece con una temperatura cercana a los 20 grados, corre un poco de viento y está mucho, mucho más tranquila, en un verdadero contrapunto a lo que significó el 25 de enero del 2017. Al día siguiente, más de mil viviendas. El hogar de unos 5.000 maulinos, sencilla y dramáticamente desapareció. Por primera vez en la historia de los incendios forestales de nuestro país, un pueblo completo se transformaba en cenizas después de sucumbir ante el efecto de una verdadera tormenta de fuego. Para Mónica ese dramático momento está intacto. Caminando por la ahora renovada Santa Olga no hace más que repasar todo lo que a ella y a sus vecinos. Le pasó ese verano hace cinco años y cómo este lugar ha ido cambiando. La parte del retén, si eso es que algo soportó. Aquí estaba una sede de un club deportivo. Hay harto reconstruido, pero falta. Falta bastante todavía. Era y sigue siendo la presidenta de la Junta de Vecinos del Sector y por eso padeció el dolor casi en primera persona de cómo este pueblo al que llegó en la década de los 70 se transformó en polvo y escombros calcinados. La tragedia de Santa Olga marcó un antes y un después en la temporada de incendios en el país y en el mundo. Lo que ocurrió ahí fue lo que especialistas internacionales califican técnicamente como un incendio de sexta generación. Solo ese año se quemaron más de 500.000 hectáreas y con ello comenzaron una serie de cuestionamientos a la preparación real que teníamos como país frente a este tipo de desastres. Hoy la capacitación y recursos han aumentado solo en aeronaves. CONAF pasó de tener 15 el 2017 a 63 este año. Sin embargo, esos esfuerzos colisionan de frente con los incendios que avanzan gracias a terrenos extremadamente secos, producto de la sequía crónica que vivimos hace más de una década y temperaturas que solo suben, logrando en algunos casos pic históricos. Este año, quizás otra vez, la niña evite que vuelvan los mega incendios, como los que tuvimos el 2017. Pero eventualmente vamos a tener el niño, la suma del niño con el cambio climático, van a empujar las temperaturas al alza y eso va a hacer que el riesgo de que desaparezcan algunos asentamientos rurales en la zona centro y centro sur se incremente. Esta es la central de monitoreo nacional de CONAF. Acá se comienzan a levantar las alarmas cada vez que un incendio forestal se torna amenazante. Los recursos disponibles por siniestros, la proyección del daño, ya está. El monitoreo en vivo gracias a aeronaves se vigilan acá. Es el cerebro que planifica los ataques que busca extinguir los siniestros forestales del país. Y con toda esta información a mano, es el propio gerente de protección de incendios de la CONAF el que hace una preocupante proyección para lo que viene este año. La sequía no se acabó por estas lluvias un poco mayores a las que tuvimos el año pasado. Por lo tanto, la vegetación leñosa, la más gruesa, mantiene su condición de estrés. Sin embargo, lo que más nos preocupa a nosotros es el combustible fino, es decir, el pasto. ¿Y qué pasa entonces? ¿Se produce una suerte como de escalera al incendio? Efectivamente, sí, es un combustible escalera. Con algunos días de calor, ese pasto ya está completamente disponible para los incendios. Tiene una muy fácil ignición y una muy rápida propagación. Y puede efectivamente escalar las llamas a incendios de copa, ¿cierto? Y complejizar todo el escenario. Repetir la historia que hizo desaparecer a Santa Olga es probablemente el escenario más temido para cualquier proyección de temporada. Sin embargo, académicos como Raúl Cordero, doctor en ciencias naturales y climatólogo, advierte que siniestro como los que devastaron a ese pueblo, lamentablemente, se repetirán. Es decir, nosotros estamos tratando de dedicar fondos al combate a los incendios para reducir la vulnerabilidad, pero por otro lado están estos otros factores que están relacionados con el cambio climático que hace que seamos en efecto varias localidades en zonas de riesgo cada vez más vulnerables. Y desgraciadamente, Santa Olga no va a ser el último pueblo de la zona central de Chile que desaparezca arrasado por el fuego. Mónica reconoce que esta Santa Olga ahora tiene una infraestructura impensada antes del mega incendio. Hoy las calles están pavimentadas, cuentan con servicios básicos estables, se han nivelado terrenos y hay muros de contención como estos. Pero muy a pesar de lo que cualquiera creería, aún hay cerca de 20 familias que no han recibido su vivienda definitiva. La reconstrucción tras la mitad de una década aún está inconclusa. Algarri. Esa naranjita. Esa es la suya. Esa es la mía. Casa que todavía no la entregan. Todavía no la entregan. Por fuera. Nada que hacer. Mirando su casa nos explica que acá el retraso se puede ver de distintas maneras. Desde casas que se humedecían y que fueron reconstruidas tardíamente, hasta constructoras que no han podido cumplir con los plazos definidos. Hay vecinas que ya han ido falleciendo. Algunas que no alcanzaron a recibir su vivienda y fallecieron esperándola. Otros la abusaron, ¿cuánto? Cuatro meses, tres meses. Y fallecieron. Independiente de los esfuerzos gubernamentales que ha habido en materia de prevención de incendios, en la región del Maule al menos, pareciera que la catástrofe de Santa Olga no fue suficiente para tomar conciencia. ¿Puede repetirse a su juicio algo como lo que ocurrió el 25 de enero del 2017? Absolutamente, se puede repetir la misma escena y peor, no lo podemos dimensionar. El alcalde de Constitución alerta que si antes fue Santa Olga el foco de atención, hoy debe ser San Ramón. Una suerte de cordón industrial de faenas forestales, junto a las cuales se ha comenzado a levantar caceríos en medio de bosques, sin ningún tipo de protección ni planificación en los asentamientos. Esta es solo una de las varias localidades que se podrían ver expuestas si la temporada forestal que viene se agudiza. Esta situación, ustedes multipliquenla, pero por 15, 20, 30 puntos en nuestra comuna solamente. Esa falta de planificación es también un obstáculo en el combate a incendios. Al exponerse localidades, CONAF debe velar por la protección de hogares y no focalizar sus esfuerzos en limitar el avance de los siniestros. Son zonas de alto riesgo y que hay que tomar medidas mitigatorias. Entonces, en ese sentido, y ahí hablaba, aquí hay una desregulación de lo que es la habitación y podemos ver, y es más complejo en situaciones donde las casas están aisladas. Lo podemos ver en Curacadí, en Casa Blanca, en el sector de Angostura, y podemos verlo a lo largo de todo el país. Y es una de las grandes problemáticas que nosotros tenemos a la hora de ser más eficientes en el control de incendios. Al cruzar Santa Olga, Mónica nos muestra este lugar. Este parque lleva el nombre de la única víctima que ha aparecido aquí en Santa Olga. Es el patio trasero de esta localidad, uno de los tantos lugares por donde comenzó a rodearse de fuego el pueblo del 2017, y hoy es un parque. Un espacio valorado por la comunidad, de propiedad de Forestal Arauco, pero que sigue prácticamente pegado a Santa Olga, sin ningún cortafuego, separado por un caudal de agua, lo que nos deja de llamar la atención. Porque al norte de Santa Olga está el río Purapel, y el río Purapel, por normativa, debe mantener vegetación. Y lo que estamos haciendo es que una zona de protección del curso de agua. Y además teniendo presente lo anterior, que predominantemente, si un incendio ocurriera, va a ir de sur a norte y no de norte a sur. Entenderlo bien, ¿para usted no es necesario un cortafuego en ese lugar? Técnicamente al norte de Santa Olga no es necesaria una franja sin vegetación. Arauco además explica que el historial de incendios en la zona va de sur a norte. Y ahí es donde se produce una controversia en torno al pueblo. El alcalde de Constitución dice que todo el perímetro de esa localidad debería tener un cortafuego, sobre todo después de lo que ocurrió hace más de cinco años. No, en total desacuerdo. En total desacuerdo con la empresa Arauco. Este tema no es de sur a norte. Este tema puede ser puerche, como ocurrió hace un mes atrás, aquí en el sector de Molina. Por lo tanto, el tomar como referencia que el viento viene de sur a norte no me parece, no estoy de acuerdo con eso. Aquí hay que ponerse en todos los casos. Si queremos hacer una buena planificación y adelantarnos en los hechos, tenemos que pensar que el viento viene de todos lados. Como Mónica aún no tiene casa en Santa Olga, vive enfrente de su pueblo, cruzando la vía en la casa que era de su padre. Ahí había una cocinería en la que ella trabajaba, que también perdió por efecto del incendio. El mismo lugar que como equipo de Tele13 habíamos registrado ese 25 de enero del 2017 antes de que la tormenta de fuego acabara con Santa Olga. Te voy a mostrar esto porque esto a nosotros nos tocó grabar cuando estuvimos acá. ¿Ya? Estoy seguro que por la imagen esto es tu... Esto es tu... Es parte de este espacio que estás ocupando ahora, ¿no? Esa era la casa de mi papá. La cofinería y el taller, que fue el primer amado de incendio que hubo el día 26, 25. Ahí está la cofinería. Y ahí están los chiquillos tratando de apagar el incendio y cuando lo apagamos, todos aplaudimos porque dijimos somos capaces de enfrentar el fuego. Pero nunca pensamos que se le iba a venir tan fuerte encima. A la entrada de su casa, Mónica nos muestra estas monedas. ¿Son monedas? Monedas. ¿Y qué es lo último que te queda tu casa? Por eso las tiendas de cofres. En todas las monedas. Cuando fuimos a limpiar, lo único que encontramos fueron monedas. Es lo único que quedó de su hogar. Solo uno de los tantos efectos de un incendio forestal que marcó la historia de nuestro país y el mundo, que dejó lecciones que aún no aprendemos en su totalidad y que está más presente que nunca, cuando acecha el periodo más crítico de una nueva temporada de incendios forestales.